La estética es importante, pero lo es mucho más la salud. Por eso una espalda fuerte y trabajada contribuye a que la columna vertebral no pierda su curvatura natural. Y así evitamos desviaciones o posiciones patológicas tales como la escoliosis o la hiperlordosis. Una espalda entrenada y desarrollada es clave para bombernos adecuadamente, para tener una buena postura y por supuesto para prevenir lesiones o molestias a causa de malas posturas o desequilibrios musculares que pueden evitar. Por todo esto y también por nuestra estética es fundamental no olvidarnos de trabajar la espalda en cada entrenamiento, pues su fortalecimiento es clave para estar en forma y especialmente útil en jugadores de deportes de raqueta o baloncesto, entre otros. En los que los brazos tienen gran movilidad. Esto es Fit for Life, tu gimnasio en casa. Yo soy Dani Cortés y el día de hoy nos acompaña de nuevo Dairo Dávila. Vamos a darle con todo a la espalda. Querido Dairo Dávila, nos encantó el entrenamiento de la vez anterior y por eso te volvimos a invitar. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios bien importantes donde yo les voy a enseñar cómo activar esa zona muscular que es la espalda. Vamos a aprender a trabajar la espalda sin peso para que cuando nosotros le metamos peso podamos sentirla y contrarla mucho más. Pues vamos a darle por el principio, calentamiento otra vez. Vamos a iniciar con medios círculos por hacia abajo, medios círculos nada más, a un lado y al otro. ¿Qué diferencia haría hacerlo completo? Acuérdate que nosotros no queremos llevar el círculo completo porque nosotros a la hora de pasar por la parte de atrás estamos en una compresión en lo que es el atlas que es la vértebra inicial de la columna. Entonces queremos evitar eso si son atletas de alto rendimiento, fútbol americano, judistas o gente que realmente practica algún arte marcial, pues sí lo tienen que ejecutar. Nosotros en realidad fitness para salud general no es necesario. Muy bien. Vamos a hacer con los brazos hacia atrás, vamos a hacer 10 giros y terminando estos 10 giros vamos a hacer 10 giros al frente. 8, 9, 10, 10 giros al frente y vamos a hacer después de esto alternado. Aquí es donde vamos a empezar a meter lo que es un poquito de conciencia muscular. Es codos y abro, codos y palmas arriba, codos y palmas arriba. Conciencia muscular le llamas. Exactamente, es ser conscientes de lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. ¿Recuerdas que hicimos los círculos hacia atrás y círculos hacia el frente Dani? Sí. Vamos a hacer ahora en casa círculos invertidos, uno hacia el frente y otro hacia atrás. ¡Ah, caray! Uno hacia el frente y otro hacia atrás. ¿Dónde está fallando ahí un poco la círculo? El que va, el derecho lo estoy haciendo hacia atrás y el izquierdo lo estoy haciendo hacia el frente, ¿ok? Coordinación. Exactamente, y de ahí cambiamos y cambiamos el otro brazo, uno hacia el frente y el otro hacia atrás, ¿ok? Es justamente coordinación. ¿Cómo vamos adquiriendo esta coordinación? A base de la práctica. Aquí estamos metiendo un poquito lo que es el entrenamiento neuromuscular. Aquí empieza. Aquí empieza. Justamente como vamos nosotros cambiando esta coordinación, eso mismo lo vamos a hacer pasado a las pesas. O sea, ¿qué quiere decir? Trabajar el cerebro. Trabajar el cerebro con los músculos. Perfecto. No están peleados la verdad el cerebro y los músculos, al contrario. Hacerlo en sinergia va a ser la mejor combinación. Excelente. Vamos a iniciar, Dani, con movilidad articular. ¿Las ligas? Ok. Vamos a iniciar la rutina. Unas ligas. Esta es un poquito de la práctica de la lubricación articular. Vamos a iniciar del frente al frente. Vamos a abrir nuestras ligas y vamos a ir hasta atrás. Hasta atrás. Hasta abajo. Volvemos a ir al frente y hacia atrás. Suavecito. Dejar nada más. Aquí, por ejemplo, yo tengo una liga con menos intensidad la tuya. Exactamente. Es más delgada, ¿no? Entonces depende de cada quien. Aquí no necesitamos manejar mucha tensión. Al contrario, aquí nada más queremos tener un movimiento articular. En casa también vamos a trabajar. Si no tienen liga, tenemos una excelente opción, Dani, que es un palo de escoba. Que siempre tenemos una escoba a la mano. Efectivamente. En mi caso es muy complicado porque, mira, yo ya no paso. ¿Por qué? Porque no tengo esa movilidad articular. Si fuera más larga, a lo mejor sí podría. Si fuera más larga, sí podría. ¿Qué pasa si ustedes en casa, como a mí, me les falta un poquito de movilidad? Lo que vamos a hacer es trabajar un lado y luego el otro y salimos. Un lado y luego el otro y salimos. Y después viceversa. Paso un lado, el otro y salimos. Y este ejercicio yo le voy a llamar vuelta al mundo. Y justamente estamos trabajando toda la parte. ¿Cuántas repeticiones hacemos de esto? De 10 a 15, en realidad, lo que queremos es que esté en la parte del hombro y la parte de la espalda bien calientita para aguantar el ejercicio que viene, ¿sale? Muy bien, perfecto. Pues mira, Viola, pues vamos a iniciar, Dani. Sí. Vamos a iniciar con unas mancuernas. Este es un ejercicio que es muy básico, que son los remos. Vamos a hacerlo a una mano. ¿Con el banco? En el banco, está aquí, efectivamente. Vamos a hacerlo alternado. Paso como si quieres. Ah, ya está ya va a ser la rutina, Dani. Entonces, terminamos el calentamiento. Inizamos la rutina de una vez. Excelente, perfecto. Vamos a agarrar tú una mancuerna, yo la agarro del otro lado. Perfecto. Vamos a recargar una pierna. Pasa nuestra pierna de apoyo. Y de aquí voy a llevar, no voy a jalar nada más, sino voy a pensar en llevar hacia atrás. Y ya que llegué hasta ahí, voy a flexionar. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo como lo hacen muchas personas que desde abajo para arriba? Al hacerlo así, estamos trabajando únicamente, bueno, estamos trabajando lo que es la espalda y el bíceps. En lo que vamos haciendo, tú lo vas haciendo, en lo que lo voy diciendo, perdón. Y fíjate, tú la normalidad, la parte de la gente normal, justamente va a jalar hacia arriba. Nada más, ¿ok? Luego, lo que vamos a hacer es primero llevar la mancuerna lo más atrás que puedas, Dani. Más atrás todavía. Exactamente. Ah, o sea, más arriba, claro. Exactamente. Más atrás de la mancuerna y al final flexionas. Yo no la llevo tan alto, entonces... Exactamente. No importa ahorita qué tan alto estés. ¿Por qué? Porque lo que le va a dar la altura es el bíceps. Al nosotros hacerlo de esta forma, estamos metiendo mayor parte del dorsal ancho. Ok. Quiere decir, la espalda, y estamos ahí contrayendo mucho más. Cambiamos de lado. Este es re muy bueno. Paso de los mejores ejercicios, claro. Paso de acá. Exactamente. Este ejercicio lo estamos haciendo ahorita en una mano. ¿Por qué? Para tener un mejor apoyo. De aquí estiro y voy a llevar hasta atrás. ¿Errores comunes al hacer este ejercicio? Primero que nada es flexionar, jalar. Aquí nada más. Ok. Segundo error, balancear. Mucha gente lo que hace es balancear la pesa. Y entonces, al nosotros hacer un movimiento balanceado, lo que vimos en el capítulo, ¿cuándo? Columpea, ¿no? Haciendo el proceso y hago esto, claro. Exacto. Es un movimiento balístico. ¿Qué quiere decir? Estamos utilizando el mismo peso para hacer el movimiento. La inercia, ¿no? La inercia. Ahí pierde el... Terminamos aquí. Y vamos a pasar a hacer nuestro ejercicio con la barra. Barra. En esta ocasión, acuérdate, Dani, tenemos diferentes agarres. Vamos a hacer el ejercicio con la barra. El agarre cerrado, ¿ok? Sí. Lo agarramos aquí y voy a jalar mis codos lo más cerrado que pueda. Y voy a jalarlo al estómago. Aquí estamos trabajando por repeticiones. Digamos, empezamos con... Empezamos con ejercicio. Ok. ¿Cuántas repeticiones? De 12 a 15 repeticiones. Yo les recomiendo, si ya son un poquito más avanzados, le metan más peso. Y en este ejercicio va a ser el remo, pero lo vamos a hacer cerrado. Ahora, ¿cuál? Vamos a meter neuroentrenamiento, Dani. El neuroentrenamiento es la capacidad de activar las fibras musculares antes de utilizar alguna carga o algún otro peso. ¿Estás listo? Venga, vamos con el ego. Así como lo estás haciendo, ahora sostén arriba y cierra tus codos. Exactamente. Ahora piensa, vas abajo, abajo, abajo. Piensa que vas a jalar y atravesar la barra por tu ombligo, que va a atravesar y va a salir por la parte de atrás. ¿Ok? Una vez más. Despacio. Eso. Y ahí, imagínate lo que está pasando y tú la estás jalando y que está traspasando todo tu cuerpo. Exactamente. Ahí hay una mayor contracción de toda la parte de la zona lumbar y de la parte del trapecio y del dorsal. ¿Lo sentiste? Sí, por supuesto que sí. Es que es mucha diferencia. Por ejemplo, podemos combinar una serie de estos dos ejercicios. Una serie, descansamos y vamos a tener que repetir al menos tres veces. ¿Por qué? Porque solamente son dos ejercicios y este ejercicio nos va a dar todo lo muscular. Perfecto. ¿Tres series más o menos? Tres series. ¿Cuántas repeticiones? Iniciamos con uno más pesado. Yo recomiendo si iniciamos con 12, el segundo lo hacemos de 15. Si iniciamos con 10, lo hacemos de 12 el segundo. Perfecto. Ese fue el primer ejercicio. Los primeros dos, el primer bloque de ejercicios. Vamos al siguiente. Vamos a tomar agüita y a sacarlos el sudo. Ahí venimos. Chao. Ahí venimos. Este es el reto de espalda. Así es que vamos a seguirle dando. La espalda es un grupo muscular que nos va a ayudar a mantener una posición erguida, a estar derechos. Todos los músculos que van a jalar, todos los músculos que van a cargar vienen de la espalda. Entonces, es bien importante trabajarla. Vamos a hacer en este ejercicio, en este bloque de ejercicios, vamos a trabajar con poco peso, pero vamos a hacer mucha tensión muscular, ¿ok? Excelente. Que es que vamos a mantener contraído la espalda por bastante tiempo. Eso nos va a ayudar a realmente empezar a activar otras fibras musculares y a tratar de mejorar esa postura que estamos en el día a día. Porque sabes que la postura es lo más importante. La gente, normalmente tú los ves caminando. Es muy común ver a las personas caminando mal. Sabes que con el celular. Así es que ahorita te explico qué vamos a hacer. Le llamo este ejercicio esquiadores y nadadores, ¿ok? Esquiadores y nadadores. Esquiadores. ¿Cómo esquía una persona esquíada? Realmente, en esta posición, tiene los esquís aquí y va a hacer esto, ¿no? Va a estarse impulsando. Vamos a hacer algo similar, pero con las mancuernas. La posición inicial va a ser estar aquí a 45 grados, brazos, piernas semiflexionadas, brazos estirados y de la posición vamos a llevar lo más atrás que podamos. Sin flexionar los brazos. Sin flexionar los brazos. Lo más importante es que no flexionemos los brazos con las mancuernas. Como si estuviéramos, esquiando, ¿ok? Mantenemos esta posición y de aquí, uno. Y sostenemos. Y las piernas están estáticas en todo momento. Y sostenemos. Ok. Dos. Tres. Ahí está sentiendo también neuroentramiento. Exactamente. Vamos a iniciar una vez, Dani. Vamos a tratar de hacer 15 repeticiones y sostenemos, ¿ok? Sostengo arriba. Justamente en una línea donde está mi escoba. Fíjate, vamos a utilizar la escoba como referencia. Tiene que estar completamente en una línea, Dani. Exactamente. Tu espalda. Estaría mal. Exactamente. Si la cabeza no está tocando la espalda o vemos que la escoba está así, quiere decir que estamos arqueando nosotros. Exactamente. Si das cuenta, no necesitamos mucho peso. Llegamos aquí a la gravedad y hacia atrás. Exactamente. Atrás y contraigo. Imagínate que vamos a tener que apretar este palo escoba lo más fuerte que puedas. Atrás. Ahí estás contrayendo. ¿Lo viste? Sí. ¿Sentiste contrajo? Un poquito más, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, pero realmente en cuanto ustedes hacen conciencia de ese movimiento, van a mejorar. 14. Y apretan. Y despacio, despacio. Perfecto, Dani. Se ve fácil, se ve fácil, pero hecho de la manera adecuada, aplicando ese movimiento concentrado y estando consciente de la diferencia. De hecho, en casa lo pueden hacer realmente literal con dos botellas de agua, de kilo y medio, y hacer el movimiento, no saben cómo les va a ayudar. Nada de que no tengo mancuernas, nada de que no tengo el material y por eso no lo hago, no hay pretextos. Vamos a suplementarlo con nadadores, ¿ok? Nadadores. Vamos al piso, completamente boca abajo y vamos a llevar, ¿te acuerdas que hicimos supermanes en el programa pasado? Claro. Hicimos supermanes con brazos abajo y supermanes con brazos arriba. Sí. Vamos a hacer lo mismo en nadadores, esa misma posición, pero vamos a hacer transición, que quiere decir, voy a ir de abajo, de abajo y arqueo, le elevo mi pecho, voy hacia arriba, sostengo, uno, dos, regreso, uno, dos, regreso, de frente. Las piernas quedan apoyadas, los pies apoyados. En este caso los pies quedan apoyados, pero elevado. Y eso vamos a hacer 10 repeticiones, sosteniendo 2 segundos en cada posición, ¿ok? Aquí nos enfocamos, ¿qué? En la espalda baja. Estamos trabajando efectivamente la zona lumbar, zona media, trapecio, romboides. Estamos trabajando las 3 partes del trapecio, el trapecio tiene 3 zonas. La superior, la media y la baja. Y la zona lumbar. Estamos trabajando todo esto. Este es el ejercicio que yo les decía en casita, que tienen que hacerlo todos los días, en la mañana o en la noche, antes de dormir. Yo recomiendo 3 series de 10 repeticiones. Así, lento como lo está haciendo Dani. Los brazos bien estirados, todo el tiempo están elevados, en ningún momento descansan, en ningún momento tocan el piso. Oye, ¿el cuello cómo debe estar? ¿Estoy bien ahí? El cuello está ligera, acuérdense, el cuello siempre exactamente mucho mejor, Dani. Bien, lo sé. Viendo a hacer el piso, porque si va enfrente como que lo siento un poco raro. Haces un poquito más de tensión en la parte del cuello, en la parte posterior. Entonces, justamente hagan de cuenta que tienen ustedes el palo de escoba y justamente están, no quieren ustedes ni hacerlo muy arriba ni muy abajo. 10. Ahí está. ¿Cuántos van? Ya, con estas. Ok. Vamos a repetir nuestro ejercicio. Repetimos, claro. Como en este tipo de ejercicios. Ahora, no estamos haciendo mucho peso, podemos descansar un poquito menos. Realmente lo que estamos haciendo aquí es contracción. Aprender a contraer. Vista hacia el piso, alineando. Con la espalda. La columna con la espalda. Y vamos a aplicar siempre, no solamente es hacer el ejercicio por hacer, sino es a conciencia. ¿Cómo lo hago conciencia? Aprieto, junto a mis escápulas, estiro mi espalda, Dani, saco un poco más tu pecho. Y ustedes, estos mismos cues, tienen que recordarlos en casa. Todo el tiempo, en cada una de las reflexiones. No son rápidas, son lentas. Hay relajo, inhalo. Exhalo. Aprieto lo más atrás que pueda. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Sostén. Inhalo. La espalda lo más recto. La base de los pies siempre tiene que estar a la altura de tu cadera para tener un buen soporte y un buen apoyo. Uno de los errores más comunes que la gente realiza al trabajar la espalda es el arquearse o el encorvarse de más. Esto lo que hace es poner demasiada presión en la columna vertebral. Entonces, esto ocasiona una lesión. Vamos a hacer eso. Venga, un par más. Relajado. Despacio, no aviento. No tiene que haber ese movimiento. Despacio, despacio, ya va, ya va, ya va, ya. Y ahí contrae. Eso. Bien, Dani. En la última contrae, todavía un poquito más. Exactamente. Vamos a pasar a los nadadores una vez más. Este ejercicio de los nadadores a mí me encanta, Dani. Mucha gente no va a poderlo hacer como lo estamos haciendo nosotros. No importa que no puedan. El chiste es que hagan el mayor esfuerzo por hacer al menos tres repeticiones, cinco reflexiones y después descanse. Y vamos a ir repitiendo y tratando de incrementar el número de repeticiones conforme va pasando el tiempo. Inhalo. Exhalo. Ahí, Dani, trata de se armar los brazos. Al cerrarlos más. Lo voy a hacer contigo, exactamente. Subimos. Vas, vas. Y aquí subo, subo, subo con dos. Sube, sube, sube. Ajá. Tocó atrás. Tocó el frente. Tocó atrás. Al frente. Atrás. Y son diez, ¿verdad? Exactamente. Si dan cuenta, estamos haciendo un ejercicio isométrico. Es decir, isométrico, estamos sosteniendo el movimiento. Esa misma tensión la tenemos que sentir nosotros en el día a día cuando estamos sentados en el escritorio, en la computadora, lo que te decía es el celular. La gente suele estar viendo hacia abajo. Hay que elevar el pecho, elevar el mentón y siempre ver hacia el frente. 25 años haciendo ejercicio por su parte de su servidor y en realidad estas alternativas diferentes de movimiento y de concentración hacen toda la diferencia. Yo no había hecho esto en tanto tiempo de hacer rutinas diferentes. Sí, claro. Y siento el trabajo. Y claro, estamos trabajando en musculatura interna que normalmente no trabajamos. No, no. Lo siento atrás. Oye, ahorita venimos porque nos falta un bloquecito más de darle duro. Perfecto. Vamos a abrir. Venimos. Recuerda que trabajar todas las regiones musculares de una manera adecuada es clave para tener buenos resultados. Así es que ahorita estamos en el reto de espalda. Y bueno, estamos aprendiendo muchas cosas de ti, mi querido Dairo. Vamos por el tercer bloque de ejercicios. Claro que sí, Dani. Es un gusto. Vamos a hacer, en este tercer bloque vamos a combinar un ejercicio de fuerza. Acuérdense, nosotros para poder cargar peso externo necesitamos ser capaces de cargar nuestro propio peso corporal. Muy bien. Que este es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Dominarlas, en este caso las vamos a hacer abiertas, Dani. A ver. Que son las difíciles, pero les voy a enseñar cómo hacer una dominada bien hecha, Dani. Adelante. Porque hay mucha gente que lleva años haciéndolas y no las hace bien desafortunadamente. Exactamente. Y vamos a combinarlo con un ejercicio que está buenísimo. Que es hacerlo con bandas, con ligas de resistencia. A mí me encanta trabajar con ligas. Sí, sí, sí. La verdad es que trabajar con ligas es muy padre. Es diferente el... El trabajo muscular. El estímulo. Exactamente. Y ustedes lo van a sentir ahorita con este pullover con ligas. Perfecto. La liga la dejamos aquí y vamos a hacer las dominadas. Empezamos con dominadas. Empezamos con dominadas. Estas van a ser poquitas. Seis. Seis reflexiones. Seis. Pero vamos a hacerlas por tiempo y bien explíctas. Perfecto. Vamos a intentarlo con seis reflexiones. Les digo, este es un ejercicio que no necesitamos hacer muchas reflexiones. En realidad, si logramos hacer cuatro, cinco o seis, por mí me doy mucho mejor. Es mucho mejor igual. Insisto mucho en esto. Mucha gente... Entre hacer más mal hechas es mejor. Es mucho mejor hacer cuatro o seis muy bien hechas. Sí. Hacer quince mal hechas. Definitivamente. El rango completo en movimiento siempre. ¿Qué quiere decir? Voy a activar toda la musculatura que esté involucrada. Eso. Subo y despacio. Dos, tres, estiro por completo. Más, 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 más. Eso. Ahí estás. Dos. Bien. Sustén un segundo y bajo, bajo, bajo. Excelente. Tres. Obviamente, Dani Tiro es una persona que tiene muchos años haciéndolo. Por eso podemos apreciar que tienes una técnica muy buena. Solamente vamos a corregir el estirar por completo, estirar por completo y relajar. Eso. Yo quiero que... O sea, cuando bajo, relajo. Por completo. Relaja, relaja, relaja. Eso. Ahí estás. Hay un descenso de lo que son las escápulas. Cuando bajas. Perfecto. Seis. Seis. Perfecto. Venga. Vamos para acá. Vamos a hacer el pullover. Vamos a colocar los brazos adentro de la banda. Vamos a hacernos ligeramente hacia atrás. Tiene que quedar una sola línea. En una línea recta. Muñecas, cabeza, hombros y cadera. Si das cuenta, no sé si se alcanza a ver ahí, pero en realidad debe haber una línea. Si tú agarras el palo de nuestro palo de escoba, es nuestra guía. ¿Por qué? Es nuestra referencia. Nuestra guía. Exactamente. ¿Por qué? Porque está recto. Entonces, en realidad, ahí tiene que estar recto completamente. Y de ahí, subo sin flexionar el brazo. ¿Qué voy a hacer en ese segundo que sostengo? Voy a juntar mis escápulas. Eso. Uno. Jalo. Eso. Se tiene que ver que esté luchando contra tus piernas. Dos. Ahí. Exactamente. Perfecto. Ya lo tenemos. Tus escápulas. Eso. Una vez más. Y estira por completo. Bien. Deja que te jale, que te jale el hígado más al frente, lo más al frente, lo más al frente, más al frente. Exactamente. Y regresamos. De esta forma estamos trabajando el rango completo de movimiento. Lo mismo que estamos haciendo con las dominadas abiertas, lo estamos haciendo ahorita con el pullover con banda. Es trabajar en el rango completo de movimiento. Yo les aseguro que si ustedes en casa lo intentan de esa forma o en su gimnasio o en donde estén, van a sentir una gran diferencia y una activación muscular por completo. Cuando una persona es sedentaria y recién inicia un programa de alimentación y de entrenamiento, en dos semanas empiezan a ver los resultados. Se empiezan a ver diferente, a sentir mucho mejor, el ánimo les cambia y eso es algo que realmente te motiva a seguir entrenando. Excelente, Dani. Uf, buenísimo, hermanos. Venga, ya casi terminamos. Perfecto, pues. Ahora regresamos. ¿Cómo sentiste? Muy bien, te tengo unas preguntitas. Buenísimo, te está buenísimo. Ahí venimos. Buen día. Agüita. ¿Cómo vamos en casa? Yo siento el trabajo intenso. Fíjate que yo no alcancé a entrenar tan fuerte como tú y ya siento la espalda bombeadita. Y fuégate, me encanta remarcarlo porque yo generalmente entreno una hora hasta una hora y cuarto a veces y ahorita realmente es el tiempo real que vieron en casa, en televisión. Veinte minutitos, pero muy, muy concentrado y estoy sintiendo como si hubiera estado una hora y media en los aparatos del gimnasio. Eso es decir, mucha gente pasa horas y horas en el gimnasio, incluso meses y años y no cambian, no ven resultados. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas, no están sacando el mayor provecho a los ejercicios. No están usando la neuro... Exactamente, neurociencia realmente. Porque son ciencias aplicadas al entrenamiento, al ejercicio. Perfecto. Si enfriamos, como siempre parte del entrenamiento. Vamos a iniciar así como hicimos muchos balones, vamos a iniciar al frente, vamos aquí a estirar los bíceps. ¿Por qué? Porque toda la espalda siempre va trabajando los bíceps, al igual que el pecho trabaja los tríceps, cuando hacemos espalda trabajamos los bíceps. Siempre indirectamente cuando trabajamos la espalda. Indirectamente trabajamos la parte del bíceps. Por eso, muchas personas principiantes que no lleven más de uno a seis meses de entrenamiento, háganme caso, no necesitan realmente trabajar el bíceps separado o de forma individual. Al trabajarlo con las dominadas y todo eso, lo estamos trabajando indirectamente. Ya saben, los conejos se trabajan con la espalda también. Así es. Entonces, la verdad, nosotros a mayor fuerza que vayamos teniendo en la espalda, vamos a tener mayor fuerza en bíceps. Vamos a hacerlo con el dorso, la mano hacia abajo. Oye, por ejemplo, esta rutina, la vez pasada que nos acompañaste, te pregunté y me dijiste que si podíamos a lo mejor hacer cada bloque por un día. Yo creo que esto está muy bien para hacerla un día completo, no los tres bloques. Efectivamente, porque hicimos, si te das cuenta, hay ejercicios, tenemos que diferenciar un poquito los ejercicios de fuerza, ejercicios de tono muscular o masa muscular y ejercicios de lubricación articular, donde vamos a manejar mucha tensión concentrada, como lo que hicimos al final, con el pullover con la banda. Para toda la gente principiante e incluso intermedia, yo recomiendo trabajarla toda la espalda en un solo día. Hay veces que vamos a incluir algún otro grupo muscular, como los brazos o los glúteos y la zona lumbar al trabajar la espalda. Se separamos nuestros brazos, vamos a ir para el piso y apoyamos. Inhalo, exhalo y voy a jalar y voy a tratar de meterme lo más que pueda. Inhalo, subo un poquito, exhalo, vamos al centro y trato de relajar los hombros, los codos y tratar de bajar. No importa que flexionemos un poco las rodillas, estamos realmente ahorita estirando y liberando la tensión, ¿ok? Vamos hacia un lado, Dani, lado izquierdo y jalamos. Igual, se dan cuenta cuando estamos aquí, estamos elongando todo lo que es el rosa al ancho de la espalda. Recuérdanos tus redes sociales, Dairo, por favor, para quien te quiera ver, quien quiera ver todo lo que publica. Les recuerdo, chicos, mi nombre es Dairo Dávila. Me pueden encontrar en Instagram como Dairo Dávila, Facebook Dairo Dávila y en YouTube Dairo Dávila. Estoy como Dairo Dávila, fitness expert. Y bueno, también les recomiendo que sigan nuestro sitio web del Neuro Instituto. Es Neuro Training and Sports Nutrition Institute, que es justamente donde doy este tipo de capacitación de cómo contraer, cómo lograr una mayor contractibilidad del músculo usando las neurociencias, que es la conexión músculo-mente. Que podría parecer algo muy sencillo como lo acaban de ver hace un ratito, pero de veras se los digo, yo que llevo tanto tiempo haciendo ejercicio, nunca lo había probado y me parece interesante porque en poco tiempo siento un trabajo intenso. Sí, afortunadamente digo que logramos contener hasta un 70% más cantidad de fibra muscular al trabajar conscientemente. Afortunadamente tenemos la escuela o el instituto lanza capacitaciones online, entonces ya las pueden tomar en todo el mundo. Porque nos ven muchos amigos de Argentina, de Sudamérica, de Ecuador... Ah, perfecto, entonces todos ustedes que nos están viendo de allá, neuroinstitute.mx, ahí pueden encontrar toda la información y pueden inscribirse a los cursos. Comenzamos dos meses al año, que es en enero y en agosto. Y bueno, con esto terminamos, Dani. Me encantó mi hermano, me encantó mi hermano. Igual a mí es un gusto estar contigo, Dani. Y la verdad con toda la gente que nos ve. Y bueno, aportar un poquito más a que la gente se active, a que cuide más su salud y por una mejor calidad de vida. Eso es todo, adapta el ejercicio, hazlo parte de tu vida. Y si ya intentaste empezárselo y no tuviste resultados, síguenos viendo en Fit4Life porque aquí te garantizamos que si haces nuestras rutinas al lado de estos expertos como Dairo, vas a tener resultados. Yo soy Dani Cortés y nada sabe mejor que verte y sentirte bien.